Hola amigos, el día de hoy vamos a estar llenando el sistema de aire acondicionado de este Nissan Sentra, regularmente es similar en todos los carros, así que antes de proceder a cargarlo, es importante que revisemos el fusible y el relevador del compresor, ya que si lo estamos llenando y está quemado el relevador o el fusible, no se va a activar el compresor. Si nuestro fusible y relevador están bien y a la hora de querer ponerle el frío no se activa el compresor, entonces sabremos que el compresor está dañado. Siempre se debe cargar por la línea de baja presión, que es la línea gruesa, la delgada es la línea de alta presión. Yo voy a usar este manómetro, es de los más sencillos, regularmente vienen hasta con los envases de frío, son bien baratos, pero son efectivos para poner el frío en el sistema o si lo prefieren pueden utilizar este otro tipo de manómetros, pero regularmente estos se recomiendan para las personas que se dedican a estar llenando los sistemas con frío, o sea personas que se dedican al aire acondicionado. De lo contrario podemos usar el manómetro este que les estoy mostrando, que les va a funcionar correctamente para llenar su sistema. Es importante que sepan las especificaciones del fabricante, cuánto de frío lleva el carro, ya que de esa manera el compresor va a estar trabajando correctamente. Si ponemos de más frío, el compresor no va a trabajar correctamente y no va a enfriar porque el compresor se va a estar parando a cada rato, entonces es importante llenar con la medida correcta. De esa manera el carro va a funcionar correctamente. También debemos de tratar de, no tratar sino también se recomienda que estos sistemas se les haga vacío antes de ponerle el frío para que así nos enfríe correctamente tanto en baja como en alta velocidad. Bueno vamos a comenzar la carga. Entonces antes de proceder a cargar el sistema debemos de encender nuestro carro y poner el aire acondicionado al máximo. Aquí yo les voy a mostrar que el compresor no está funcionando, o sea está dando vuelta la polea pero el clutch no se engrana. Eso se debe a que no tiene frío en el sistema. Entonces aquí les puedo mostrar un poquito el compresor pero cuando esté cargando el sistema ya no lo voy a poder hacer porque tendré la cámara en la frente. Así que, pero yo les voy a avisar si el compresor se activa o no se activa. Entonces vamos a proceder a cargar el sistema. Lo único que vamos a hacer es poner el manómetro en la línea de baja presión y luego vamos a abrir la válvula del manómetro para dejar circular ya el frío en el sistema de aire acondicionado. Automáticamente, si el compresor está bien, pues entonces se va a activar ya que el sensor activa el compresor automáticamente cuando siente el frío. Sí, efectivamente se activó el compresor, aunque ustedes no lo pueden ver aquí. Como les comento, tengo la cámara en la frente, así que no les puedo poner la cámara hasta ahí abajo, pero sí les puedo decir que el compresor se activó. Entonces lo que queda es llenar con una cantidad correspondiente a lo que lleva este sistema de aire acondicionado y estaríamos terminando. Entonces aquí ya terminamos de poner el frío en el sistema. Se utilizaron dos botecitos de 12 onzas. Siempre ustedes deben de referirse al manual del fabricante para ver cuánto es lo que necesita. Si en dado caso el sistema estuviera vacío, de lo contrario, pues obviamente para eso tendrán su manómetro. Regularmente el manómetro que se compra en la tienda que viene con los botecitos le indica a uno dónde debe de estar el frío correctamente. Bueno, entonces prácticamente aquí queda terminado ya el video de este Nissan. Sólo faltaría mostrarles el video de cómo quedó ya limpio y todo. Y estaríamos tratando de correr el carro un buen rato para que ustedes vean el funcionamiento y eso sería todo. Y esperamos que les sirva los videos que hicimos sobre este carro. Como siempre les invitamos a que se suscriban, a que comenten y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!